El Tribunal Electoral de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador filial Milagro, en un sencillo pero significativo acto llevado a efecto en uno de los salones de la Universidad Estatal de Milagro, procedió a la posesión del nuevo directorio de la FEWOE Milagro, que lo preside el estudiante Luis Alberto Durango Reina, evento que lo solemnizó la alcaldesa de la ciudad economista, Denise Robles. De inmediato a los nuevos dictatarios del directorio de la FEWOE Milagro, se les entregó el nombramiento correspondiente, cuyo laxo de vigencia será de dos años. Uno por uno fueron nombrados por el Tribunal Electoral, a quienes el auditorium los aplaudió sonoramente. Luis Alberto Durango, flamante presidente de FEWOE Milagro, una vez recibida la resolución, se dirigió a los presentes. Porque yo pienso que eso merecemos los jóvenes, respeto y respaldo. Agradezco su presencia por enaltecer y dar ese apoyo a los jóvenes, a la juventud milagreña, eso merecemos queridos estudiantes. Quiero agradecer también a mis padres por estar aquí conmigo durante esta tarde, agradecer a toda mi familia, a toda mi familia, a todos los amistades, al gran equipo de trabajo que ha venido acompañándome durante toda esta travesía, el equipo de AEU. Soy muy grato con todos ustedes, agradezco absolutamente todos por estar junto a mí en esta dura batalla. Quiero agradecer así mismo a todos los estudiantados, qué lindo hubiese sido que estuvieran aquí todos los estudiantes, porque ellos se merecen esto, ellos merecen conocer sobre sus autoridades, sobre sus estudiantes. Agradezco a cada una de las personas que prestaron el respaldo para nuestro movimiento, a nosotros como Lista B, gracias a ellos, la victoria. Quiero así mismo, en público, decir a todos, nosotros aquí venimos con una misión, un objetivo, una sola meta. De la misma manera, Denise Robles, alcaldesa de la ciudad, invitada de honor al acto de posesión del nuevo directorio de la FEWI Milagro, hizo uso de la palabra. No solamente a Luis, sino a todo su equipo de trabajo, a todas las listas, ya que realmente en participar, ya los hace ganadores a todos. No cualquiera participa, no cualquiera está al frente de miles de estudiantes, presentando proyectos, y sobre todo, interesándose por trabajar para la juventud. Entonces, quiero yo felicitar a cada una de las listas que participaron, y en especial a Luis, por ese trabajo, por ese trabajo en conjunto, que le he sido de los mejores éxitos, que Dios lo bendiga, le dé la sabiduría, en el camino va a encontrar muchos obstáculos. Ya cuando son figuras públicas, ya se vuelve realmente diferente. Ya ahora los medios de comunicación, a veces en vez de informar, mal informan, tratan de dañar la imagen de la persona, pero con el trabajo que tú demuestres, y con el proyecto que saques adelante, vas a taparle la boca a las personas. A Durango le espera un arduo trabajo de servicio para la comunidad universitaria. Vicente Peso, Telemilagro.